Baby boom, crecida, somos más gente, vamos a durar más y no habrá suficientes profesionales para que nos cuiden. Entonces habrá que pensar, hay que estar pensando y en eso hay diferentes organizaciones y por ejemplo todo el tema de los PERTE, el PERTE de la economía social y los cuidados iba en esta línea, de poder ayudar a innovar en tecnología o en otros aspectos.